viendo el Espíritu Santo acompañado de esta hermosa alabanza, ¿verdad? Y yo ahorita todavía estoy emocionado, siento mi corazón, latí muy fuerte. Quisiera compartir algo, durante todo el servicio vamos a tener una pequeña dinámica y les voy a explicar para que se pongan bien atentos. Entonces, durante todo el servicio vamos a tener, vamos a hacer unas preguntas en las cuales ustedes van a poder responder la respuesta junto con su nombre completo porque al final del servicio queremos que se lleven un pequeño regalito de nosotros, de Verbo South Bay. So, les digo porque quiero que se lleven algo de nosotros. Y la primera pregunta que vamos a poner en sus pantallas es, ¿qué actividad hace Verbo South Bay para la comunidad los días jueves? Ustedes tienen que poner la pregunta, perdón, la respuesta junto con su nombre completo para saber que solamente la primera persona que conteste es la ganadora. Bueno, qué emoción. Así que, por favor, como dijo mi esposo, su nombre y la respuesta y la persona primera que ponga parte de la ganadora. Bueno, qué emoción ser parte de esta hermosa familia de Verbo South Bay. Así que, ahorita vamos a pasar un pequeño video. Espero lo puedan disfrutar. Y muchas gracias. 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 Estoy súper emocionado a poder darle la la bienvenida a una persona muy querida por por nosotros, por Verbo South Bay, en sí todo verbo. Gracias. Quiero darle la bienvenida a Mario Benavides. Él es el anciano que preside en Ecuador, Verbo Mañosca. Él nos trae la palabra de hoy. Es un honor poder tenerlo con nosotros. Deseamos de corazón que que Dios se manifieste sobre él, que él, que el Espíritu de Dios hable a nosotros, a cada uno de nosotros, a través de él. Es un honor tener a Mario Benavides con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy amables. Para mí es todo un honor poder estar en este primer aniversario, compartir junto a ustedes, compartir todo junto a toda la familia. Es 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 grato para mí y les agradezco por honrarme de esta manera. Mientras estábamos oyendo las historias de de lo que nos contaba Héctor, lo que estaban hablando, se me venía algo a la mente y es lo que está escrito en Mateo diez uno. Dice que Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Esto es algo increíble porque es lo que Dios hace en medio de nosotros para poder ser enviados. Así como este grupo de San José fue enviado, pero Dios tiene un propósito para ellos y ese propósito es darles autoridad. A veces nosotros pensamos que el propósito es echar fuera espíritus, que el propósito es sanar a la gente, orar por enfermedades, orar por dolencias. Pero realmente el propósito de Dios es entregarnos autoridad y nosotros no podemos olvidar eso. Y yo quiero recordar eso a Edwin, a Ivonne, de que Dios les entregó autoridad para que ustedes también deleguen esa autoridad en las personas que van a seguir siendo parte del liderazgo y parte de la iglesia. Entonces, todo lo que Dios anhela para nosotros es entregarnos autoridad. Entonces, cada uno de nosotros debemos poder sostener esa autoridad en medio de nuestra vida, que esa autoridad pueda caminar junto con nosotros y no podamos salirnos de la autoridad que Dios quiere entregar a cada uno de nosotros. Así es que yo quiero recordarles ahí a todos los hermanos de San José de cómo Dios les está entregando autoridad y que ustedes deben sostener esa autoridad con el comportamiento y el estilo de vida que cada uno de ustedes tienen. Recuerden, recuerden que lo que se opone a que el reino de los cielos y la autoridad de Dios esté sobre nosotros es realmente el hecho de que nosotros seguimos viviendo la cultura a la que pertenecemos y no vivimos la cultura del reino que Dios anhela que todos nosotros ejerzamos. De hecho, la palabra de Dios dice, qué buena forma tienen ustedes de anular la ley de Dios por medio de sus costumbres y tradiciones que viene a ser la cultura que todos nosotros tenemos. Fíjense en esto, en Marcos 7.5 dice, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que debe hacer y que las costumbres que desde hace mucho tiempo han practicado nuestros antepasados? Aquí estamos viendo claramente algo. Tú y yo pertenecemos a una cultura, pertenecemos a un ambiente donde nos criamos, donde todos fuimos desarrollándonos y tuvimos experiencias formativas. esas experiencias formativas, Jesucristo está diciendo que no tienen que ser superiores a las culturas o a la forma en la que quiere que nosotros vivamos el reino. Entonces, tú y yo fuimos criados, tuvimos experiencias formativas que dieron forma a lo que somos, pero cuando llegamos a Cristo Jesús, nosotros debemos cambiar esa mentalidad y comenzar a poner en nuestra vida la cultura que Cristo quiere enseñarnos. Por eso te vuelvo a repetir lo que dice aquí, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? Tú de seguro tienes antepasados igual que yo, y debes acordarte cuáles eran las costumbres que practicaban nuestros antepasados. Lo recuerdo que mi familia tenía por costumbre el fin de año o los tiempos que en diciembre se festejan de estar bailando, de estar tomando, de estar haciendo un sinnúmero de cosas que realmente cuando ya somos parte de la iglesia del Señor, sabemos que eso no agrada a Dios. Y no es que Dios prohíba que tú practiques eso. El problema es que si lo practicas, pierdes la autoridad de Dios en tu vida. Dios siempre quiere que pienses en esto, como Mateo 10.1 dice, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad. Entonces, Jesucristo entregó la autoridad y Jesucristo nos entrega a cada uno de nosotros autoridad, pero lo importante es que nosotros conservemos esa autoridad para nuestra vida. Y mira lo que sigue diciendo otro pasaje. Lucas 5.33 Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos solo comen y beben, le estaban diciendo. Nuevamente vemos aquí cómo la gente intenta marcar nuestra vida con las costumbres, con las tradiciones que hacen unos y que hacen otros. Jesucristo vino a marcar en nuestra vida con situaciones que debemos practicar, con cultura que debemos practicar del reino de los cielos y no la cultura de la que nosotros venimos. Dios está poniendo hoy, en este 2021, un reto a nuestras vidas. Deja de practicar la costumbre, la tradición, la cultura en la cual tú te desarrollaste, en la cual tú viniste a conocer este mundo por medio de tus antepasados. Deja eso y comienza a vivir la cultura del reino. Dios está comenzando a inspirarnos a nosotros, a cambiar nuestra mentalidad y por ende las actividades que nosotros hemos hecho por muchos años. Dios quiere que nosotros seamos transformados en nuestra cultura. La cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación a generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Entonces, en este punto, es muy importante que tú y yo revisemos cuáles son ese conjunto de actividades que nosotros hacemos y que lo único que dan honra y gloria es a nuestros antepasados que nos enseñaron a vivir de una u otra manera. Pero no estamos dando honra y gloria a Dios por la forma en la que nosotros estamos viviendo, de la forma en la que nosotros estamos honrando la autoridad que Dios nos dio. La autoridad que Dios nos dio a cada uno de nosotros es un derecho para poder ejercer en el mundo espiritual actividades que antes no podíamos hacerlas, actividades que antes no podíamos practicarlas. Entonces, imagínate todo lo que Dios nos da, nos entrega Dios una autoridad sobre la cual nosotros podemos operar en el mundo espiritual. Y lo que está diciendo es que debes confrontar en tu vida con todo lo que está ocurriendo a tu alrededor o las prácticas que tienes de tu día a día y Dios quiere que esas prácticas que tú tienes o vives ya no sean las prácticas de este mundo, sino las que él te quiere enseñar a ti. Colosenses 2.8 dice, Ojo, no permitan que nadie, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Cristo. Entonces, mira lo que Dios está hablándonos, lo que Dios está queriéndonos recordar. Este versículo es muy importante para que tú sepas que no te puedes dejar engañar por las prácticas y costumbres de este mundo o pensar o creer que las prácticas y costumbres de este mundo, si tú las sigues viviendo, las sigues realizando, eso te acerca más a Dios o te da autoridad espiritual para operar en lo sobrenatural. Nuevamente quiero repetírtelo, dice, No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Entonces, la cultura lo que hace es tomar control de nosotros y Dios dice que tú y yo, como hijos de Dios, todo hijo de Dios no puede permitir a nadie que por vivir esas costumbres y tradiciones humanas, nosotros nos dejemos engañar por otras personas. Toman confianza en nosotros y luego tienen el control de nosotros. Entonces, pensemos un poco, ¿qué es lo que controla tu vida? La costumbre que Jesucristo viene a enseñarnos o las tradiciones que nosotros hemos vivido, las tradiciones que nos ha enseñado nuestra familia. Dios está retando en este día a cada uno de nosotros, en especial a todos los hermanos de San José, a que puedan hacer una evaluación de su vida y sepan qué está gobernando su vida. Las costumbres y tradiciones que aprendimos en nuestros países, las costumbres o tradiciones que aprendimos de nuestros padres o las costumbres y tradiciones que Jesucristo está enseñándonos del reino de los cielos. Y después dice, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas. Esto no solamente son nuevas doctrinas, sino son las cosas que nosotros en el día a día las practicamos. Y dice que esas ideas que pueden llegar no vienen de Dios, son de los poderes espirituales de este mundo, de las tradiciones de los hombres. Entonces, Dios está queriendo retar en nuestra vida cada una de esas áreas para nosotros poder salir adelante y poder ser victoriosos. Familia amada, lo que yo quiero decirte es que debes observar qué costumbres estás teniendo, qué costumbres estás practicando, qué estilo de vida estás llevando. Colosenses 2, 20, 22 dice, Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales de este mundo. Solo te pido que recuerdes que los poderes espirituales de este mundo, en el versículo anterior veíamos, que son las costumbres y tradiciones que nosotros vivimos. Entonces, dice que nosotros ya murieron, ya hemos muerto con Cristo Jesús. Ahora viene aquí la pregunta, ¿Tú ya has muerto con Cristo Jesús? ¿Tú que aceptaste a Cristo y a la muerte de Cristo para ser salvo, ¿Ya has muerto con Cristo Jesús a esas costumbres y tradiciones que antes estaban en medio de nuestra vida? ¿Ya hemos entregado todo lo que nosotros somos? ¿Hemos dado al Señor todo eso? ¿Ya hemos muerto junto a Cristo Jesús? Porque si no hemos muerto junto a Cristo Jesús, no hemos sido liberados. Aún seguimos atados a costumbres y tradiciones que hemos practicado por siglos y que restan autoridad espiritual a nuestra vida. Y continúa diciendo, ¿Por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben este otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Realmente volvemos a este punto de las reglas y enseñanzas humanas y no las que la palabra de Dios nos indica, lo que la palabra de Dios nos dice. Tú y yo, como cristianos renovados en nuestra fe, debemos entender que la palabra de Dios es el manual de vida para cada uno de nosotros. Entonces, tu estudio bíblico, tu tiempo de lectura bíblica, es lo más importante del día, porque es lo que te enseña cómo vivir esta vida, a más de que te enseña cuáles son las noticias del día que Dios tiene preparado para ti cuando tú lees las escrituras. Entonces, un cristiano que está comprometido seriamente con Dios tiene un estilo de vida que no resta la autoridad espiritual que nos ha sido dado para poder levantar muertos, orar por los enfermos, liberar a los endemoniados. Un cristiano es aquel que lee continuamente las escrituras y entiende las verdades bíblicas de lo que Dios quiere para nosotros y entiende las verdades del cielo para poder comunicar a los demás. Entonces, nosotros no andamos anclados a reglas que se acaban con el uso, sino andamos anclados a lo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Entonces, lo que Romanos 12.2 nos dice o nos habla, o lo que comúnmente hemos revisado y hemos visto. Y dice, no vivan según el modelo, es decir, la cultura de este mundo. ¿De qué mundo? Del mundo en que cada uno de nosotros venimos. Por eso dice, no vivan según el modelo de esta cultura, del mundo. Entonces, yo vengo de Ecuador, tú vienes de algún otro país, tal vez de Guatemala, México, Centroamérica, y con Norteamérica. No sé de qué parte vienes, pero dice la palabra que no vivas según esas costumbres y tradiciones que te alejaban de Dios, que te alejaban y te restaban autoridad espiritual para que ejerzas lo que Dios quería ver en tu vida. Y te dice que ya no vivas según ese molde cultural. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Oh, aquí toma sentido todo lo que hemos hablado. Mejor dejen. Eso significa, para mí suena como un mandato, un mandamiento. Ya, no te acostumbres, Mario, no te acostumbres a lo que tú vivías antes con tu familia o con lo que tu familia sigue practicando hasta hoy o con aquellas cosas que tu familia cree que aún es bueno o cree que puede hacerlo con libertad. Pueden tomar, pueden fumar, pueden bailar, pueden hacer cualquier situación. Mario, no te conformes a esa cultura que tú veías como elemento formativo en tu vida. Más bien, Mario, deja, permite que Dios te mueva a un nuevo entendimiento. mejor deja que Dios transforme tu vida con una nueva manera de pensar, una nueva cultura. Dios quiere poner sobre ti y sobre mí una nueva cultura, una nueva manera de pensar. Y el problema es si tú le vas a dejar o no le vas a dejar. Mira, tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Estoy seguro que todos los que están conectados aquí, de alguna manera aceptaron o hicieron la oración de fe y dijeron, sí, Señor, nosotros aceptamos que tu muerte en la cruz nos liberó del pecado. Claro, ¿cómo no voy a aceptar si me limpia y salgo favorecido? Yo acepto, Señor, muchas gracias, porque en esa cruz tú me dejaste libre de todo pago por el pecado que he practicado. es muy fácil, es muy sencillo aceptar todo eso, pero ahora lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que nos está Dios advirtiendo es un mandato nuevo, mejor dejen, dejen que Dios les transforme en su vida y en su manera de pensar y esto es como aceptar nuevamente un reto más. Esto es como que nosotros estamos poniendo una nueva forma de aceptar lo que Cristo quiere en mi vida. Entonces, mira, hoy día todos los que estamos aquí conectados, casi 50 familias que estamos conectados, necesitamos decirle al Señor, sí, yo voy a dejar este 2021 que tú transformes mi forma de pensar, que tú cambies mis mentalidades por una mentalidad diferente. Ya no voy a vivir según lo que las costumbres de mi familia o de mi país. Yo no quiero eso, quiero vivir según lo que tú dices, porque cuando yo cambio mi manera de pensar, dice que así podré entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, si tú y yo no cambiamos, si tú y yo no somos transformados en nuestra cultura, no vamos a entender ni vamos a aceptar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios tiene para nosotros. Qué importante es este versículo en medio de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que Dios cambie nuestra cultura, vamos a entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él. fíjate en esto, aceptar, entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Cuando yo dejo que Dios cambie mi manera de vivir, mi manera de pensar, percibo y tengo una idea clara de todo lo que Dios dice o lo que sucede en el mundo espiritual y hay un sentido más profundo de entendimiento en lo que yo hago. Entonces, esto es entender y aceptar significa recibir voluntariamente algo que se me ofrece o se me propone. Entonces, Dios me está ofreciendo a mí el reino y yo recibo voluntariamente porque ahora entiendo lo que Romanos 12.2 dice, porque la palabra dice que si yo dejo que Dios me transforme esta parte de dejar significa que voluntariamente tú tienes que aceptar y decir este 2021 no voy a reflexionar en lo que yo creo en lo que yo pienso. Yo creí que era divertido hacer una fiesta hacer esto hacer el otro irme por acá salir con mis amigos tomarme por acá o fumar de vez en cuando yo creí que eso era divertido pero voy a dejar este 2021 que Dios me enseñe qué es lo mejor para mi vida para yo poder entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno lo que es perfecto y agradable para mi vida. Dios quiere que esto ocurra a nuestro alrededor para nosotros tener un entendimiento más amplio de las circunstancias y de las situaciones. Entonces, Dios te está invitando hoy a adoptar una nueva cultura. Dios te está diciendo mira no está mal que prepares la comida de tu país y disfrutes con tu familia todo eso no está mal que lo que te gusta de tu cultura la parte esa emocionante de la cultura la vivas pero aquellas otras cosas que te separan de mí o que restan autoridad espiritual a tu vida tienes que dejarlas en otro lado y yo te invito dice el Señor hoy a que tú adoptes una nueva cultura te pido que ya no digas soy ecuatoriano o soy guatemalteco o soy mexicano o soy colombiano o soy peruano no mires únicamente eso sino que Dios te dice hoy que tú puedes decir yo soy ciudadano del cielo soy embajador del reino de los cielos ¿por qué? porque Dios es de las fronteras sé que nací en Ecuador y nunca voy a a renegar de donde nací no estoy pidiendo eso solo te estoy diciendo que para poder avanzar necesitamos adoptar la cultura del reino fíjate en esto adoptar una nueva cultura es una apropiación cultural o el uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura además es inevitable cuando dos culturas se juntan que se peguen algunos elementos culturales Jesucristo vino a enseñarnos algunos elementos culturales que son necesarios para que nosotros podamos vivir la cultura del reino de los cielos entonces por ejemplo los elementos culturales de los países donde nosotros vivimos ¿cuáles son? la gastronomía algunas leyes alguna religión fiestas patrias celebraciones culturales bailes típicos comidas típicas leyendas que tenemos en cada uno de nuestros países o palabras o gestos que nosotros tenemos son parte de nuestra cultura y nos identifican como tales entonces estos elementos culturales Dios quiere enseñarnos a nosotros para que cuando nosotros tengamos contacto con Jesucristo y con la cultura del reino que sea inevitable que se te peguen algunos elementos culturales inevitable significa que no puede ser evitado no podemos evitar al unirnos con Jesucristo caminar con Dios caminar con la iglesia se nos van a pegar algunas cosas en medio de nuestra vida ¿cuáles son los elementos culturales del reino de los cielos que Dios quiere enseñarnos? primero Dios quiere enseñarte a orar e interceder orar a interceder es parte del elemento cultural del reino no es parte de tu cultura o de las tradiciones de tu cultura levantar los muertos por medio de la oración pidiendo a Dios que haga un milagro no es parte de tu cultura es parte del elemento cultural del reino hablar en lenguas para poder comunicarnos con Dios no es parte de tu cultura es parte de lo que Dios nos ha dado adorar y danzar no es parte de la cultura de donde yo vengo ni de la que tú vienes es parte de este elemento cultural del reino que la iglesia está tratando de transmitir para tu vida ofrendar y diezmar no es parte de la cultura de donde venimos cada uno por eso a veces se nos hace tan difícil y es anticultural pero esto viene del elemento cultural del reino de los cielos amar al enemigo eso no es parte de nuestras culturas eso es parte de lo que Dios quiere que vivamos la cultura del reino de los cielos las milagros y los señales son parte del reino de los cielos profetizar es decir hablar una palabra de futuro y de destino para otros no es parte de nuestra cultura es parte de la cultura del reino bendecir a otros no es parte de la cultura de nuestros países esto es un elemento cultural del reino de los cielos buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida no es parte de nuestras culturas esto es parte de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros entonces Gálatas 3.28 dice así que no importa si somos judíos o no lo somos si somos esclavos o libres o si son hombre o mujer si están unidos a Jesucristo todos son iguales mira Dios no está aquí haciendo acepción de nadie solamente asegúrate estar unido a Jesucristo en los elementos culturales que él vino a enseñarte para que tú seas parte de todo este cambio y toda esta transformación que Dios está invitándonos a hacer a cada uno de nosotros Juan 15 19 dice ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos por eso ellos los odian a ustedes familia querida en algún momento va a llegar que las costumbres que estamos adoptando en el reino de los cielos va a ponernos en contra de las costumbres y tradiciones de mucha familia que aún tenemos en los países de origen donde nosotros pertenecemos a veces nos podremos sentir separados de la familia pero eso es un corto tiempo solo hasta que la familia se dé cuenta de lo bien que nosotros estamos llevando la vida que Cristo nos pidió vivir muchos seremos hechos a un lado porque ahora en lugar de tomar con ellos nosotros estamos haciendo otro tipo de circunstancias estamos orando por ellos a muchos ya nos hablarán y nos dirán que somos aburridos porque no bailamos con ellos o como ellos y podrán decir cualquier cosa pero después verán que cuando algún familiar esté enfermo y nosotros oramos y él es sanado darán gracias de que tú entregaste tu vida a Cristo para que esto pueda ocurrir y pueda sanar amigos que nosotros hemos tenido que éramos compañeros antes de fiestas y de juergas ellos te harán a un lado y rechazarán tu nuevo estilo de vida pero en algún momento cuando tengan problemas matrimoniales y ven a tu familia unida y caminando con el Señor darán gracias a Dios de que tú saliste a tiempo de ese mundo y buscaste a Dios y ellos buscarán y te buscarán a ti para que puedan mejorar sus relaciones por eso dice que muchos de los que estarán a nuestro alrededor nos amarían si vivimos lo mismo que ellos viven pero si vivimos lo que Cristo nos está pidiendo que vivamos tal vez vamos a ser rechazados por un tiempo familia de San José pero es un tiempo muy corto porque todo este mundo se va a dar cuenta de que el único que tiene soluciones para las cosas que vivimos en el día a día es Cristo Jesús y no es nadie más Marcos 7.9 dice esto también les dijo vaya manera la que ustedes tienen de convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir los mandamientos de Dios este es el reto que yo quiero dejarte en esta tarde tan maravillosa de celebración esta tarde que estamos tan contentos de que celebran un año de haber abierto y de comenzar esta obra la palabra nos está diciendo claramente vaya manera que tienen ustedes de convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir los mandamientos de Dios familia amada vamos a seguir las tradiciones de este mundo de la cultura o vamos a seguir los mandamientos de Dios Dios está poniendo eso hoy en ti está queriendo transmitir eso claramente un reto porque mira si estamos celebrando un año de que fue abierta esta nueva obra en San José es porque esta iglesia tiene que ser retada San José tiene que ser una iglesia despierta a la profecía despierta a que puedan haber obras prodigios y milagros despierta a la manifestación plena de Dios despierta a levantar muertos a orar por los enfermos y que estos sean sanos despierta a que puedan echar fuera demonios despierta porque ese lugar donde ustedes están necesita avivamiento ese lugar donde ustedes están necesita transformación necesita una reforma ¿por qué creen que Dios les mandó allá? para que estén más cómodos porque viven más cerca en San José y la iglesia va a estar más cerca quizás eso es uno de los propósitos pero el propósito más grande es que te envió allá porque cree que si él te entrega autoridad tú vas a levantar muertos tú vas a orar por enfermos y van a ser sanados tú vas a orar por endemoniados ellos serán libres y grandes cosas pasarán a su alrededor iglesia de San José ustedes tienen un reto no pierdan la autoridad que Dios les ha dado no pierdan la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ustedes sobre los jóvenes sobre los niños sobre las personas casadas sobre el esposo y la esposa sobre todos la iglesia somos todos nosotros y esa autoridad te es delegar pero no la pierdas no la pierdas por tus costumbres y tradiciones más bien sigue los mandamientos de Dios más bien camina con los mandamientos de Dios y todo será nuevo todo será diferente y habrán grandes cosas mi corazón es ver como San José es transformado por el amor de Dios es transformado por todos los que han sido enviados como los discípulos como los apóstoles del Señor y dijo que donde ustedes pongan sus pies ese lugar será una tierra santa entonces donde tú vayas corrige lo torcido corrige aquellas cosas que están mal y cuando corrijas eso el reino de los cielos se manifestará en ese lugar familia amada gracias por escucharme gracias por este tiempo y sigamos con la celebración gracias por todo y paso el micrófono a los maestros de ceremonia wow muchas gracias Mario por esta hermosa palabra de verdad que Dios te usa grandemente es un honor es un privilegio tenerte y poder traer tú las buenas nuevas para nosotros es un año como tú lo dijiste confrontador es un año muy retador como tú tú lo acabas de decir creo que es tiempo de analizarnos realmente qué es lo que nos mueve verdad y pedirle a como tú lo dices pedirle al Espíritu Santo que que nos cambie para llevar no las viejas costumbres sino las las costumbres que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu genuino de él una un ADN de de lo que somos tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial verdad muchas gracias Mario de verdad de corazón tremenda palabra muchas gracias retadora retadora yo estaba creo que o me están hablando a mí o o qué está pasando ahí me tienes hablando también creo que muy confrontadora la palabra y te lo agradecemos porque eso nos nos da un de agua un despertar verdad porque realmente a veces tú lo dijiste si nos necesitamos que nos jaden las orejitas de beso traemos unas culturas unos unas costumbres muy arraigadas en el cual tenemos que ir dejando dejando pedirle al espíritu que trabaje en cada uno de nosotros verdad bueno muchas gracias Mario otra vez y seguimos con el programa verdad este espero estén contestando sus palabras sus preguntas sus respuestas y ahorita vamos con la número tres a qué horas es la reunión dominical y por cuál medio se transmite a ver contesten para ganar su regalito bueno espero estemos aquí disfrutando verdad esta celebración y ahorita vamos a poner un video que vamos a transmitir gracias hola mi nombre es Melisa Montoya y llegué aquí este como voluntaria para verbo a South Bay por parte de un video que vi en Facebook por una amiga mía Emma que ella estaba haciendo esta actividad me interesó ayudarla de esta pandemia porque pues yo sé que a mucha gente bueno ella necesitaba ayuda porque estaba ya sola con su esposo y pues cuando vine y me di cuenta de todo lo que ella hacía pues me seguí viniendo por esa razón porque pues sí se necesita mucha ayuda y se ayuda a muchas familias usualmente yo me encargo de tomar los nombres de todas las familias o me familiarizo con todas las personas que vienen cada semana son personas que vienen cada semana por la dispensa por la ayuda y este y pues este programa como dije ayuda más de 90 familias más o menos por semana es lo que hemos hecho a la cuenta y son gente que viene cada semana las mismas las mismas personas este pues me quedé aquí por lo mismo de que yo sé que se necesita la ayuda y pues es importante que ahorita como comunidades estemos unidos para poder este pues no dejar no dejar abajo a nadie de que se quede sin comer sin leche sin huevos sin vegetales por lo menos que tengan algo que comer durante unos días ¿no? porque mucha gente no está trabajando hola este mi nombre es Suani González soy de Guatemala y yo supe del programa porque una amiga me dijo que estaban dando comida y entonces yo vine a hacer línea y en esa hora me di cuenta que había hacía falta ayuda entonces yo le sugerí si querían de mi apoyo de mi ayuda ellos me dijeron que sí y es una experiencia muy bonita porque hay mucha necesidad en todas partes que yo iba a recibir comida a otros lados que solo se daba una vez al mes en cambio aquí es una vez cada semana y mucha gente está muy contenta a veces unas veces que no hemos alcanzado pero tratamos la manera de que de hacerle darles lo mejor que se pueda para que no se vayan con las manos macías y es una experiencia muy bonita para que las personas se sientan bien tengan un refuerzo económico más hogar y es muy recomendable sobre todo por la obra de caridad que está haciendo la iglesia Verbo que es muy muy bueno para todos especialmente a la gente más necesitada gracias hola mi nombre es Glenda Barragán fui invitada por Meli y me siento muy a gusto ayudando para esta situación esta causa me gustaría que más gente viniera con nosotros también a unirse porque la verdad aparte de que ayudamos nos la pasamos muy bien gracias buenos días mi nombre es César Rodríguez y yo estoy aquí ayudando a la comunidad yo empecé viniendo a pedir comida en ese transcurso de las semanas pregunté si que necesitaban ayuda y me dijeron que sí y desde entonces estoy aquí ayudando a toda la comunidad y lo que les puedo decir a las personas que no han venido por favor a todas las personas que necesiten una mini dispensa son bienvenidos aquí a donde estamos dando todo este tipo de comida y aquí son bienvenidos todas las personas que se han necesarias mi nombre es José Manuel Rodríguez y este yo llegué por casualidad aquí a al programa por medio de una sobrina que ella pasó y dijo oh tío sabes que están dando comida aquí si gustan pueden pasar y llegamos y la verdad pues todo lo que daban los productos la verdura todo estaba muy bueno y por esta situación que estamos viviendo pues dije está bien inclusive comentamos a los organizadores que se necesitaban ayuda que nosotros estábamos dispuestos a ayudar porque pues con esta situación ahorita pues no estamos trabajando y dijimos podemos ser voluntarios ayudar para pues por lo que se pueda y este y así fue que llegamos aquí pues al principio dijeron no estamos bien gracias pero ya con el tiempo este dijeron saben que muchachos pues si vamos a necesitar la ayuda va a faltar una muchacha que ya empezó a trabajar y así empezamos a pues a este a venir a ayudar y pues estamos con el tiempo con la disponibilidad y pues aquí estamos para ayudar a los pues a lo que podamos dando nuestro tiempo para para otras personas que a lo mejor están en una situación más precaria a todo lo que se da es magnífico te ayuda en este pues con lo poco mucho que te den es una ayuda bastante en estos tiempos y pues para personas que no conocen este programa pues se los invitamos para que nos acompañen estamos cada jueves la dirección no las tengo completa pero alguien más se los puede dar a saber la información está ahí con los organizadores y pues aquí estamos para lo que se necesite aquí vamos a estar mientras podamos echándoles la mano y pues nada muchas gracias hi my name is Dennis Centeno and I came to this program introduced by a friend her name is Emma she brought me out here she invited me I would totally recommend it to everyone it's very fun everyone helps out I love it for those that don't know about the program I totally recommend you guys to come out here if you guys need any kind of food anything usually we have all different varieties so honestly we have been helping a lot of people over 50 families and yes just come out here hola buenos dias yo soy su servidor Gustavo Hernández Andrés vengo de Guadalajara Jalisco y me sorprende mucho el programa que están realizando aquí con la ayuda de despiendas para la gente más necesitada ya que es un programa que de verdad realmente ayuda y apoya a la gente que menos tiene no se compara con los programas que existen en Jalisco que aparte de ser gubernamentales dan muy poquitas cosas y aquí dan mucho en abundancia además son productos de calidad los que dan aquí mucha diferencia la verdad no es posible que una asociación como es este templo que reparte las despiendas aquí que hagan esa labor tan loable y allá el gobierno no tenga ese sentimiento así con la gente necesitada ya que allá les dan como se dice vulgarmente tortillas duras y aquí no aquí son productos de calidad que la verdad me dejan sorprendido nunca pensé que existiera ese tipo de ayuda así a ese nivel y quiero agradecer yo a los que hacen esa labor porque la verdad ayuda mucho a la gente que menos tiene y ojalá y se pudiera llevar este programa a México a los que hacen espero hayan disfrutado como vieron es un trabajo que no se ve verdad pero quiero darle las gracias a todos los voluntarios que me ayudan nos ayudan a llevar este ministerio hacia adelante mil gracias que Dios los recompense y bueno antemano yo personalmente quiero darle las gracias también a todas estas personas que solamente son voluntarias y hacen un trabajo como dice mi esposa no se mira pero yo si lo miro y es un trabajo pesado y pero miras aquel equipo con las ganas que lo hace y yo digo aquí el Señor está orando aquí el Señor es el que está poniendo la gente está poniendo su espíritu para obrar para es una conexión que uno tiene con todo el equipo soy yo honestamente yo les doy personalmente no puedo decir el nombre de todos pero porque no se sientan pero en sí cada una de las personas que aporta su tiempo su esfuerzo para que este ministerio siga adelante de corazón muchas gracias que mi padre celestial los bendiga les siga dando la fortaleza y las ganas para seguir adelante en este ministerio muchas gracias a cada uno de ustedes y siguiendo en el programa voy con la pregunta número cuatro y vamos espero que vayan apuntando ahí escribiendo con su nombre para al final quien quien va quien era esa es la pregunta número cuatro quien era el gran amigo del rey David bueno como ya les dije ya les doy las gracias a cada uno de de ustedes de los que participan en el en el ministerio de la comida a continuación quiero quiero darle tiempo a a Orlando Cardona que es anciano que preside en Berbo Redwood City pero en cuestión de está trabajando en la obra del señor le voy a dar el tiempo a su esposa Patti Cardona y ahorita le puedo decir que era mi favorito pero como no está pues ya no le puedo decir pero es mi favorito solo le doy la palabra a a a a a a a a que 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 bendición poder estar con todos ustedes y poder ver a las cosas que en un año han logrado hacer yo creo que cuando los hijos se gradúan y andan con sus togas y sus diplomas los más orgullosos son los papás pero los que han estudiado y los que han trabajado han sido los hijos verdad así que Ivonne y Edwin yo se los expresaba esta mañana y ellos saben cuánto nosotros les amamos y cuánto admiramos la valentía de ellos y yo les expresaba esta mañana que qué año qué año en el que les tocó iniciar verdad pero venía a mi mente el pasaje del rey David y creo que todos ustedes saben esa historia que le tocó se hace el gran famoso el gran rey a partir de cuando sabemos sus historias y sus grandes batallas y una de las batallas tan grandes que él ganó fue cuando peleó con el gigante Goliat verdad y creo que el rey David no hubiera sido el gran rey si no hubiera peleado esa gran batalla y o si le hubiera tocado pelear con un enanito verdad no hubiera sido esa promoción tan grande entonces yo les decía esta mañana a ellos que del tamaño que es tu prueba del tamaño que es tu gigante de ese tamaño va a ser tu promoción y yo creo que al haber iniciado este año a verbo en San José con tantos desafíos y con tantos retos yo creo que lo que viene y lo que el señor está depositando en sus manos junto con todo el equipo de trabajo que está alrededor de ustedes indudablemente van a ser cosas grandes en el señor este es el trabajo mejor recompensado se lo decimos nosotros que tenemos años de estar en el ministerio y agradecemos al señor por su llamado por habernos puesto en este camino y yo en lo personal nunca cambiaría hacer este trabajo que cada día me apasiona más así que familia y especialmente nuestra familia en San José les animamos a que sigan buscando del señor a que esa intimidad con Dios sea cada día más real más fuerte que esa dependencia con Dios cada día sea aún más grande en la vida de cada uno de ustedes la gente de afuera se va a enamorar del Dios al que nosotros servimos cuando vean en nosotros ese cambio esa pasión y como decía Mario en su prédica que nosotros podamos verdad ser ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios y yo creo que la gente va a anhelar mucho lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos así que el señor les bendiga feliz año y que vengan muchísimos más en el señor amén wow muchas gracias para ti en verdad yo estoy emocionado yo sé que Orlando está ocupado pero honestamente personalmente yo les quiero dar las gracias a ustedes por su tiempo porque yo a ustedes los tengo como en mi espalda yo los quiero mucho los amo mucho me han dado un tiempo me han me he sentido con un un calor de padre y madre yo estoy muy agradecido con ustedes recibimos tu palabra gracias de verdad te lo agradecemos mucho para ti a continuación quiero darle el tiempo a Everestuardo es el anciano que preside en la iglesia verbo Tracy hey guys como están buki buen trabajo buen trabajo a todos mis hermanos allá en South Bay una bendición ver todo y lo que han hecho y verdad que es una bendición el el estar aquí con usted ser parte de lo que Dios como dijo para ti apenas comienza esto no es nada quiero nada más decir rápidamente quiero dar unas pequeñas palabras cuando estaba orando hoy en la mañana con respecto a lo que quería compartir con ustedes el señor puso en mi corazón Proverbios 4 23 que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mal a la vida y porque el corazón es bien fácil lo que cuando nosotros miramos con nuestra mente verdad es fácil ver lo que Dios está haciendo a veces nosotros lo vemos y nos emociona y eso nos da la fuerza para seguir adelante pero hay momentos en el ministerio donde vamos a tener que aprender a ver con el corazón más que ver los números más que ver los resultados van a haber momentos donde donde vamos a tener que ver con el corazón vamos a tener que verdaderamente decirle señor yo siento como que si no miro nada yo siento como que si los números no cambian yo siento que la pandemia sigue igual y pero en nuestro corazón en nuestro corazón nosotros tenemos que tener bien claro bien claro a lo que el señor nos ha llamado guarden su corazón porque el corazón es lo que Dios mira el corazón es lo que Dios pesa el corazón es donde está el palpitar de lo que ustedes están haciendo todo alrededor puede ser afectado me entienden pero su corazón va a seguir palpitando y va a seguir funcionando y yo les aseguro que como es Dios el que mira el corazón aunque a veces las personas no miren las cosas alrededor Dios siempre los va a ver y siempre va a escuchar lo que está en su corazón guarden su corazón guarden porque es lo más precioso que ustedes tienen y es lo más precioso que ustedes siempre van a tener si algo se va a conocer del ministerio verbo en California en Texas en Chicago y en todos lados donde el Señor nos ha permitido estar es que miren el corazón que nosotros tenemos y por eso la Biblia dice que el Rey David era aquel que tenía el corazón conforme al Señor y por eso yo pienso que es nuestro anhelo de cada uno de nosotros de decirle al Señor que podamos tener todo pero que nunca cambie nuestro corazón que nuestro corazón siempre esté pegado al tuyo que el palpitar del Señor sea el palpitar de Verbo South Bay siempre ese es el palpitar ese es el ritmo que tenemos que llevar el ritmo del corazón de Dios es el ritmo del corazón de Verbo South Bay si el Señor palpita rápido Verbo South Bay palpita rápido y si el Señor palpita suave palpitamos suave todos mis hermanos que Dios me los bendiga happy birthday ya sé que quieren que cante pero no voy a cantar está bien no se preocupen eso se lo dejo a Héctor pero hermanos que Dios me los bendiga un abrazo de nuestra congregación de Verbo Tracy y los apreciamos mucho adelante los aprecio con todo mi corazón gracias wow gracias en verdad gracias por tus palabras las recibimos las tomamos como motivación para seguir adelante y que te puedo decir te llevo en mi corazón con aquel amor del mal porque tú yo he aprendido mucho de ti tú estuviste ahí en mi necesidad te doy gracias mi hermano te tengo muy adentro en mi corazón a continuación le quiero dar la palabra Antonio Torres que es el anciano que preside en Verbo Vancouver no he tenido el gusto pero por favor muchas gracias quiero agradecer la invitación que me han extendido a participar de esta gran celebración y felicitar también a Ivonne y a Edwin por ese trabajo que han hecho tan excelente por ese servicio a la comunidad y por ese equipo que están con ellos respaldándolos que se puede ver se puede apreciar es obvio el fruto que todo eso glorifica a Dios así de que felicidades por este año quiero dejarles tres consejos el primero deben de cuidar de no cometer el error de Saúl Saúl menospreció la palabra del Señor porque escuchó valoró más la opinión del pueblo de la gente y su propia opinión y menospreció la palabra de Dios deben de cuidar permanecer en la palabra de Dios honrar la palabra de Dios mire el riesgo de menospreciar la palabra de Dios Saúl menospreció la palabra de Dios y perdió el reino así es de que yo me pregunto qué cosas perdemos por no apegarnos a la palabra de Dios iglesia de San José sean todos gente que honra la palabra de Dios segundo consejo debemos de tener el corazón el corazón del rey David me encanta porque Dios opina y dice que ha encontrado a un varón conforme a su corazón yo quiero que Dios diga eso de mí yo sé que Dios quiere decir eso de la iglesia de San José un corazón que mantiene ese amor por Dios en pocas palabras Dios está diciendo David yo sé que David está enamorado de mí porque me escribe canciones me canta poemas cuando nadie lo ve ese corazón y por último el consejo que les quiero dar es que seamos como el profeta Samuel el profeta Samuel que estando en el templo muy joven bajo el cuidado del sacerdote Eli él aprendió a escuchar la voz de Dios usted sabe la historia tres veces tuvo que ir y responder para entender que no era Eli quien le llamaba sino que era Dios o sea que debemos de seguir intentando e intentando hasta que nosotros desarrollemos ese discernimiento por la palabra de Dios y de esa manera como nos hablaba el día de hoy Mario que podamos adoptar la cultura del reino y ser de impacto en esa zona donde Dios les tiene ahí en San José Dios les bendiga sigan adelante no se desmayen que hay mucho que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes y les felicito por el excelente trabajo que han hecho y les agradezco por la oportunidad de dirigirme a ustedes Dios les bendiga Antonio Torres de Verbo Vancouver Canadá wow muchas gracias Antonio Torres en verdad tus palabras son palabras muy 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 fuertes creo que el Señor nos quiere nos quiere decir algo aquí a todos el pasado con sus palabras con las palabras de Ebe con las palabras de Pati con el la prédica que nos trajo Mario Benavides wow creo que el Espíritu de Dios nos quiere decir algo y creo que tenemos que estar muy atentos pedirle dirección al Señor porque sin duda con toda esta palabra yo me siento hasta emocionado nervioso no sé qué tengo pero es demasiada porción la que a mí me está dando el Señor creo que el Señor nos quiere decir algo y muchas gracias Antonio muchas gracias Ebe muchas gracias Pati Mario te queremos mucho a continuación quiero seguir con el programa con la pregunta número 5 la pregunta número 5 quien escribió el último libro de la Biblia y a continuación quiero quiero darle la palabra a unos pastores que los quiero mucho ellos son Edwin Millán y su esposa su esposa Buenas tardes familia no se vale hablar después de estas palabras porque ya tengo un nudo aquí en la garganta la verdad desde hoy en la mañana empezamos a recibir palabra y ha sido una bendición poder ser inspirados por los líderes que nos rodean la verdad son de muchísima bendición yo analizaba cuando empezamos y honestamente me pongo a pensar ¿será que hubiéramos empezado South Bay? si hubiera sido después de la pandemia ¿verdad? no sé ¿verdad? lo mejor lo hubiéramos analizado como una limitación pero Dios en su misericordia permitió que lo abriéramos y solo pasó un par de meses y ya se dio todo esto y yo decía wow ¿qué está pasando? apenas vamos empezando definitivamente no he estado en nuestros planes pero hemos aprendido que no se trata de nuestros planes sino los planes de Dios y estar alineados a su corazón y estar conectados con Él la palabra que nos han dado todos los ancianos acerca de estar alineados al corazón de Dios ha sido algo que ha estado muy fuerte en nuestros corazones gracias por reafirmar esa palabra por retarnos para seguir hacia adelante de veras ha sido de muchísima bendición caminar con ustedes estar trabajando junto a este equipo de Verbo South Bay muchísimas gracias por todo lo que han hecho por todo el tiempo que han dedicado por sus oraciones por su labor les agradecemos de todo corazón eso es un trabajo en equipo no es solamente de nosotros y sabemos que Dios recompensa la fidelidad de sus hijos verdad así que gracias a todos ustedes y una vez más a nuestros líderes a Orlando y a Patty por amarnos tanto que nos han empujado a seguir hacia adelante verdad y por esas palabras tan alentadoras no hay nada más hermoso que poder tirarnos al agua sabiendo que tenemos a unos cuantos barquitos alrededor que nos echan la mano y nos dicen aquí estamos para ayudarlos a flotar en momentos donde se siente un poco fuerte así que de todo mucho que hemos recibido es lo que queremos compartir con ustedes y de corazón les agradecemos todo su apoyo todo su amor nos sentimos bendecidos y muchos años más de ver vos a usted gracias me robaste todas las palabras bueno muchas gracias a cada uno de ustedes es un privilegio poder poder estar aquí enfrente de ustedes con familia con amigos con un equipo de trabajo un equipo de trabajo que tal vez no sabíamos a qué nos estábamos metiendo pero Dios sí sabía y tenemos lo que decía Ivonne tenemos a nuestra familia a nuestros líderes a nuestros amigos a este equipo de trabajo que han hecho un trabajo excelente le comentaba yo a Ivonne de que pues sinceramente ni queríamos salir en la cámara hoy verdad porque tenemos un equipo excelente y solo Dios puede hacer eso y las palabras que usaron cada uno de ustedes empezando verdad obviamente Mario tu palabra para cada uno de nosotros en ponerla verdad en nuestro diario vivir más claro ya no puede llegar verdad la palabra de Patti de Ever verdad hablando de nuestro corazón a Antonio los consejos muchas gracias a muchas gracias a cada uno de ustedes para nosotros es un privilegio y un honor y lo que hemos dicho este año es de que estamos buscando una cosa y eso es eso es estar en la casa de Dios estar buscando intimidad con Dios porque se trata de una cosa y después se alinea todo lo demás verdad entonces muchas gracias por este tiempo por estar aquí con nosotros por compartir esta celebración con nosotros que obviamente es el primer año de muchos años pero sabemos de que Dios va adelante de nosotros y hemos entendido de que si Dios no va nosotros no queremos estar ahí entonces Dios tiene que ir enfrente de nosotros Dios tiene que estar ahí donde Él quiere que nosotros vayamos y por eso es que Él está hablando a nuestro corazón está hablando a nuestra vida para que entonces nosotros nos podamos alinear a los planes de Dios porque los planes de Dios son los mejores no hay nada mejor que los planes de Dios para nuestra vida muchas gracias a cada uno de ustedes otra vez es un privilegio poder servir gracias a Orlando y a Patty por empujarnos con esto de la comunidad y a pues verdad Dios Dios es el que se encargó de abrir esa puerta y pues ya yo pienso que ya sobrepasamos teníamos como meta este año darle de comer a 50 familias y yo creo que ya llegamos a 107 familias entonces Dios está glorificando Dios se encarga de todas las cosas así de que nuestro plan es a alinearnos al corazón a los planes de Dios y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en este día tan especial para nosotros wow empezamos el año con retos y motivación para para trabajar aquí en nuestras vidas y en la iglesia muchas gracias ahora quiero darles el tiempo a José Luis Castro y Dulce Gallegos gracias por continuar con nosotros y poder celebrar juntos nuestro primer aniversario de Verbo South Bay a continuación vamos a dar los hombres de los ganadores de la dinámica del día de hoy y nuestra ganadora es Cori Romero muchas felicidades a la ganadora y queremos pedirle de favor que se comunica con nosotros para poderle entregar su premio para seguir con el programa les voy a pasar a mi esposo para que concluya este maravilloso evento muchas gracias wow o sea que tremendo y que hermoso es Dios con nosotros el mostrarnos su infinidad de amor que tiene con Verbo South Bay es increíble el ver como como Dios en cada uno de los pasos que hemos dado nos se ha manifestado como decían hace rato o sea empezamos a trabajar en la iglesia Verbo South Bay se viene la pandemia nos quedamos sin local pero Dios nos abre otras puertas o sea son las puertas maravillosas ¿por qué? porque en esta pandemia algo que nos ha enseñado Dios a Verbo South Bay es que que Dios no es las cuatro paredes ni que Dios no está en un local sino que nosotros podemos tener comunicación con Dios en cualquier lugar o sea que gran bendición la que tenemos aquí en Verbo South Bay que Dios se manifiesta a través de ciertas cosas nos abre caminos para que nosotros sigamos adelante en su obra nos abre el servicio de la comida y pone a unos excelentes líderes al frente de ese ministerio pero nosotros sabemos aquí en Verbo South Bay que todo es obra del Señor el Señor tiene los planes perfectos para nosotros simplemente lo que nos pide es que nos alineemos a su corazón y que creemos una atmósfera en cual nuestra mirada esté fija en Él y no en la pandemia ni en lo que pasa en el mundo exterior o sea todo lo que nos ha pasado en este año durante este año aquí en Verbo South Bay es increíble y yo se lo puedo decir en lo personal Dios mantenernos de pie mantenernos fuerte el ver que realmente una iglesia cuando crece o cuando se abre uno lo que espera es que es un crecimiento que lleguen las personas sí, eso es bonito pero aquí Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado que Él primero quiere prepararnos a nosotros que Él primero quiere prepararnos de que nosotros no nos fijemos en un local sino que nosotros nos fijemos en lo que Él trae en su palabra en lo que Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros el por qué cada uno de nosotros fuimos los elegidos para estar al frente de esto y ya como iglesia Verbo yo los invito a que cada uno de nosotros analicemos en esa pandemia o lo que hemos pasado qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros porque hoy en día les puedo decir que si no fuera por Él o por su maravillosa obra no estaríamos celebrando el primer aniversario de Verbo South Bay no tendríamos un excelente equipo de trabajo dentro de Verbo South Bay unos excelentes pastores o sea que todo esto fue obra de Dios Dios ya lo tenía planeado y en la palabra dice que todo es a su tiempo no al tiempo de uno o sea qué maravilloso lo que Dios trae para nosotros simplemente lo que Él quiere que nosotros lo busquemos simplemente lo que Dios nos pide es que nosotros veamos a Él y no veamos el problema y eso es algo de lo que yo he experimentado durante este año en Verbo South Bay lo que Dios me ha enseñado durante este año qué bonito hubiera sido que nosotros hubiéramos crecido hubiéramos pasado todo este año sin una pandemia que tuviéramos un edificio donde reunirnos pero no Dios nos dice no por eso se van a detener están con mis fuerzas no con sus fuerzas de ustedes y por eso es que Dios nos pone ciertos medios a las manos de los cuales nosotros nos podemos agarrar para llevar a cabo su obra no por algo es que existe en internet no por algo es que existe la tecnología de la cual nosotros podemos agarrarnos día a día y ya con esto no me quiero alargar mucho tiempo quisiera que con esta misma emoción que sentimos nosotros desde aquí desde Verbo South Bay mandarles una gran bendición a cada una de las iglesias y quisiera que con esta misma emoción cerráramos nuestros ojos y agradecerles a cada uno de ustedes su infinita presencia en esta tarde que es muy importante para Verbo South Bay el que hayan estado ustedes presentes que hayan sido partícipes de esta celebración y espero que próximamente el próximo año lo declaramos que nuestro segundo aniversario va a ser físicamente no lo vamos a tener que transmitir a través de una red social y con esto les pido que cada uno de ustedes cierre sus ojos vamos ahora Padre Santo bendito Padre te damos gracias Padre por permitirnos haber terminado este año sabemos Padre que fue un año en el cual tú nos trajiste muchas enseñanzas sabemos Padre que también fue un año en el cual nos hiciste crecer personalmente interiormente Padre en el cual has estado trabajando con cada uno de nosotros en cada una de nuestras áreas y en cual área Padre sabemos Padre que el área que más te interesa es nuestro corazón Padre que tengamos un corazón pegado a ti Señor que sea un corazón que esté a tu gusto Padre y que seas tú Padre Santo el que esta tarde Padre nos permitas caminar hacia adelante para ese segundo aniversario Padre pero que seas tú Padre Santo el que vaya caminando dentro que vaya caminando enfrente de nosotros Padre que seas tú Señor el que nos lleve de la mano Padre que no nos suelte en ningún momento Padre y que seas tú Padre que nos pongas en esas situaciones Padre pero que digas yo aquí estoy y nos des la mano Padre que te podamos buscar a ti primeramente Padre y todo esto Padre te doy gracias Padre porque sin ti no hubiera sido posible y todo esto te lo agradezco en nombre de tu Hijo Jesucristo amado Amén bueno queremos entonces dar la última el agradecimiento y darles gracias a cada uno de ustedes así de que vamos a abrir los micrófonos para que nos saludemos muy puamente así de que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros gracias felicidades felicidades gracias buen trabajo felicidades 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 a todos felicidades gracias gracias abrazos a todo el equipo feliz año feliz año gracias 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 a todos bye 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 bendiciones adiós gracias gracias bendiciones 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 tú me engañaste Roddy 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 hey Roddy bendiciones gracias gracias bye bye ¡Gracias!